Bienvenidas a la lección 3.5 del módulo 3 titulada Diseño de una figura. En esta lección veremos en primer lugar qué son las figuras y cuándo conviene hacer uso de ellas, cuáles son sus principales características y por último algunas cuestiones visuales de las mismas que conviene revisar cuando las incluyamos en nuestros trabajos. Según el estilo APA, todos los elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras. Algunos ejemplos de figuras más frecuentes son gráficos de todo tipo, por ejemplo gráficos de sectores, de líneas, de barras, también dibujos, esquemas, ilustraciones, fotografías, etcétera. Cuando elaboramos un trabajo académico es importante plantearse el valor que aporta al resto del documento la información de la figura que queremos incluir. En este sentido, las figuras no deben duplicar información que ya está contemplada en otras partes del documento, sino que deben ampliar la información del texto y contribuir a la mejora de la comprensión de este contenido. Asimismo, debe considerarse si una figura es la mejor manera de transmitir dicha información o si por el contrario podría presentarse de manera más eficaz en una tabla o incluso en el texto principal. Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos decir que una buena figura cumple con las siguientes características. Amplía la información del texto, no la duplica. Transmite únicamente información esencial, omitiendo detalles visuales que puedan distraer. Se lee, se entiende y se interpreta con facilidad. Presenta un estilo similar a otras figuras del mismo trabajo. En esta lección hemos visto las características más esenciales que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar y elaborar figuras. En el próximo vídeo explicaremos los diferentes componentes o elementos que tienen las figuras según la normativa APA.